Más de tierra, más de tierra, me recibe Más de tierra, me recibe Escribo esta mierda o estallo Echando raíces y me entierran dos nudos del tallo Regalo oro y miráis los dientes al caballo Putea la sota, el rey de copas, espera que lo haga yo No consigo alejarme de las malas vibraciones ¿Por qué rogar si no escuchan mis oraciones? El César en el coliseo ha arrojado a los leones Vinciéndose a sí mismo entre excusas y perdones Estoy presente pero en otro plano Subo con el humo, mil, los planetas que embarro Con el corazón en la mano, ya que soy inhumano Como de la montaña, agua pura, es el flow que mano Escapo de situaciones innecesarias En las que me roban el alma y contaminan mi área Dando vueltas en tu juego que ya me marea Arrastra del carro la mula así que me engarrea Prefiero fingir que no veo las señales Por la senda vi un corazón perdido entre puñales No le des peces en señales A pescar y cambiarán todos sus planes Todo lo malo no me traerá nada bueno Tampoco es nada nuevo, un as acierto tras lo vuelo Caen dos pájaros al vuelo con la muerte a duelo Y el grinder el molino donde me muelo Me consumo sin llegar a las metas Aunque siempre digan que es muy buena la cosecha Nadie paga el sudor de sangre y huera en mi cabeza A mi la hierba me aviva mucho más que dar pereza La vida a veces te la pida sin que lo pida Si da, si da tu prima o si vas fumando shiva Unos tiros de pipa y arriba, arriba A veces engaño a la felicidad o tras a mi barriga Dejo que bailes sobre mi con esas agujas Consumiendo el amor propio poco a poco en bruja Evadido por matuja, cada día sube la puja Hinchándose hasta que explote la burbuja Con las patas del perro sobre el brazo Pensando en el mapa y en la línea que trazo Todo lo que nos une a hacer una soga de los lazos La boca al cañón que perfora el corazón a balazos En mil pedazos como el cristal del portarretratos ¿Cuál fue el momento exacto del impacto? Mantengo unidas las piezas fumando extractos Está el diablo llamando a mi puerta Toc, toc, dejaron de ser elemento para convertirse en mí Me duele en el alma, en el cuerpo no lo puedo sentir Por encima de miles de MCs, de mi Nemesis Nadar contra corriente hace que frenes Venga un Procámbio en el Oxi ¡Gracias!